Horóscopo de Capricornio para hoy, 4 de marzo. Puedes tener una actitud inadecuada en el trabajo Capricornio Contrólate para evitarlo. Estás viviendo por encima de tus posibilidades, empieza a controlarte un poco. Tienes que procurar administrarte mejor, puedes sacarle más partido a tu dinero. Alguien puede intentar aprovecharse de ti, pero no lo logrará si estás pendiente. Relativo al amor, te vendría bien darle rienda suelta a los sentimientos que tienes, atrévete, quien no pasa el río, no se moja. Vas a disfrutar mucho de tu tiempo libre, saldrás y harás cosas nuevas. Tienes por delante unos días de alegría y optimismo, te lo pasarás bien. Últimamente te preocupas demasiado por la salud y eso solo la empeora. Posiblemente tengas un día repleto de emociones y actividades que te gustarán. Estás de muy buen humor, no lo pierdas y compártelo con los demás, te irá bien. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.